Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy, traigo otra vez el Inazumbre y Ben 2 Y, bueno Voy a hacer un pequeño tutorial De cómo conseguir a los 4 magníficos, ¿eh? No me lo estoy inventando, ¿vale? O sea que es verdad, que lo pone aquí Uno de los 4 magníficos con un juicio de genios Y el otro Defensa famoso es uno de los 4 magníficos Bueno, las técnicas de este son Defensa plus, cuarto giratorio Os aprenderá emboscada defensiva Y pájaro de fuego Y este, os viene con ataque plus Remate de dragón y cañón dragón Y os aprenderá, creo La tormenta de fuego Bueno Yo no los voy a echar del equipo, obviamente Si no, sería subnormal es hacerlo otra vez Solamente os voy a Os voy a decir En el sitio que se encuentran ¿Vale? Mirad Esta es la última página Pues Una más para arriba Aquí ¿Vale? Aquí está la Spring Me pondré a nivel 40 Y Por aquí Aquí está Aquí Está El otro También os voy a recuerdo Bueno ¿Puedo decir dónde está? Dónde están cada uno Os vais De Fugli Y Aquí estarán Por aquí Os tenéis que ir Le voy a quitar la musga Porque no No me gusta la mierda Vale Bien Y Aquí Aquí Os encontraréis Vale, perdón Y Aquí Os encontraréis A este ¿Vale? Aquí Bueno Y ahora Voy a decir Dónde está el otro Si me equivoco Es porque no me sé El camino de memoria ¿Vale? Tampoco me lo he empollado Vale Ahora no tengo ni puta idea Me parece que es por aquí Sí Sí Vale Me parece que se abre por aquí Vale Vale Ya me acuerdo Vale Vale Y Os lo encontraréis Aquí Os encontraréis Aquí Y a Este Y a este A este Que luego se prenderá La tormenta de fuego Bueno Pues eso es todo por el momento Ya os haré el próximo vídeo De los otros dos que quedan Que es un portero que se llama Otún Y tiene las Las manos infinitas Y otro Que es el puro amo Y tiene el fénigo oscuro ¿Vale? Bueno pues Eso es todo por el momento Y hasta otra Y ya os haré el próximo vídeo